Bueno, sí, estamos procediendo a hacer lo que es control de los vehículos de carga acá con el apoyo del Cuerpo de Fiscalización y Control. En esta ocasión se ha encontrado a este local abasteciéndose en el día cuando hay una ordenanza actual que prohíbe hacer en el hora del día. Se los he invitado a los señores, pues, que por un tema preventivo, que retiren el vehículo que en esos lugares se les ha explicado todo, que los señores se rehúsan a acatar las ordenes. ¿Sigue descargando? Como ustedes pueden apreciar, sí, a pesar de que el Cuerpo de Fiscalización también les ha dicho lo mismo, ellos siguen. Bueno, en todo caso, cuando luego ya se pongan las sanciones respectivas, espero que los señores también no estén haciendo escándalos, hermano, cuando ellos mismos son los causantes de todo eso. ¿Ese procedimiento que se sigue en los casos? Bueno, en este caso, pues, según ve la licencia que está en la parte visible, dice que es un bazar, pero como ustedes pueden ver, aparte de ese bazar, es un almacén internamente, ¿no? ¿Ese es un bazar, pero está prohibido descargar la vida pública, no? También, o sea, acá hay, o sea, por parte del tema del local comercial es competencia de la fiscalización, que ellos saben que no pueden ser abastecidos en el día. Entonces, por la parte de nosotros, ahora solamente es concientizar, tiene competencia la policía de tránsito, porque el vehículo no está desde ahora, pero se han rehusado a moverse. Este problema no solamente se presenta aquí, en este lugar, ingeniero, también es más arriba. Claro, entonces, por eso que estamos, la gerencia de transporte, a través del cuerpo de tránsito, lo que estamos haciendo es concientizar a los encargados de cada local comercial, de la cuadra anterior hasta más o menos Grifo Pinasco, diciéndoles que eviten de estar estacionando sus vehículos, sobre todo, y abasteciéndose en el día cuando hay un horario determinado para ellos. Si no lo sabía, ahora se los ha comunicado, pero si aún así van a continuar con desacatando o no observando la norma que ya está dada, bueno, se procede de acuerdo a las normas. ¿Una sanción? Según lo amerita el caso. Ahora, también, ¿hay vehículos también de transporte, vehículos públicos también? Eso, eso es claro. También se procede a notificar a las empresas que comúnmente pertenecen, ellos pertenecen a una empresa que está autorizada, pero a veces los mismos conductores, la del vivo, quieren hacer en lugares donde eviten de estar estacionados, en su terminal, entonces, ellos sí se van a proceder a esa sanción, a la empresa, porque ellos son responsables de la flota donde se estacionan.